¿Cuál es el peligro de incendios? Para realizarse la actividad durante horas de la mañana, luego a medida que ya comience a transitarse la temporada más otonial o invernal seguramente se va a ir extendiendo como es habitual, pero bueno esto fue una primera aproximación para poder disponer de esta herramienta con un uso responsable como es el uso del fuego para la eliminación de desechos forestales y agrícolas. Bueno, es también una herramienta para disminuir combustible luego en la temporada alta. Y bueno, también como decías recién, cada solicitud se debe tramitar en la base de brigada local, de cada localidad, donde se le va a rellenar un formulario cada interesado y bueno, se le da la autorización por el tiempo que estaba diciendo ese marco de tiempo. Sí, las brigadas pueden llegar a verificar las condiciones del lugar si se creen que lo amerita y sí pueden eventualmente estar controlando, sobre todo si hay quemas después de los horarios permitidos. Están habilitados para controlar cualquier actividad referida al uso del fuego y bueno, prácticamente como decías, es como una herramienta que en algunas localidades tienen restricciones en el eje urbano, pero bueno, eso es dentro del eje urbano. Nosotros estamos hablando del uso del fuego para la eliminación de residuos forestales y agrícolas en las zonas subrurales o rurales de cada zona, de cada localidad. Sí, 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 todo en la jurisdicción de cada brigada, donde cada uno de los permisos titulares, digamos, se tiene que acercar a solicitar la autorización. Se le extiende por este periodo que te decía, momentáneamente es un máximo de tres días y se va renovando. Y siempre más allá de la autorización puntual hay que tener con las consideraciones del día en particular que se va a hacer la quema, ¿no? Porque desde el punto de vista de la meteorología, que siempre por ahí hay que tener en cuenta, sobre todo la presencia de viento para evitar quemar en esas circunstancias y tener algún sobresalto.